El caso de posible abandono de la bebé de nueve meses fue en la vereda Las Américas del municipio de Puerto Valdivia, mientras en cercanías al municipio de Dabeiba, un indígena agredió a su compañera sentimental y a la hija de la mujer de nueve años. Ya nuestros profesionales del ICBF verificaron los derechos de los bebés y le asignaron una madre sustituta que estará al frente de sus cuidados mientras dure su hospitalización. La niña y su madre de 27 años se encuentran en cuidados intensivos por las fuertes heridas que el hombre les ocasionó. El agresor está prófugo de la justicia. Cuando se ha encontrado deberá someterse a la autoridad indígena y a la ordinaria. Desde la gerencia indígena rechazamos el maltrato hacia nuestras mujeres indígenas y los menores de edad en los territorios indígenas. También exigimos a las autoridades indígenas, gobernadores y caciques indígenas que en este caso sea aplicada la ley de justicia propia con rigurosidad. Ese hecho lamentamos de que eso no vuelva a ocurrir y la organización indígena está en estos momentos en ese proceso de indagar, de investigar bien con el gobernador mayor de ese municipio que es Dabeiba realmente que fue lo que sucedió. Las autoridades indican que al parecer el hombre no estaba bajo los efectos del alcohol ni de las drogas y que llevaba cuatro meses de convivencia con esta mujer y su hija.